La mala, vena de los buenos, vena su veneno, noche chípanas Sin miedo, ella le da sin miedo, y si me pongo sincero, yo también estoy sin vacilar Agachaíta, 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 agachaíta Agacha y guachas, agacha y guachas Vamos a bailarla, vamos a gozarla, ella quiere enamorarla, bailando pa' la ni pa' atrás Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas I'm not alone, I'm not alone You can go jump on the bandwagon, you your money and your lady's crazy Na na na, let me love you, let me love you ¡Suscríbete al canal!